hola qué tal mira lo que tengo acá estos son los guantes estos son los guantes que usa que usa francormani que usa y la marca que usan muchos arqueros a nivel nacional internacional sabes que vamos a hacer en esta edición especial de con negocios edición especial hoy te vamos a contar cómo es el proceso desde que llega el material hasta que se convierte en esto y que luego lo ves en los negocios de casa deportes y demás te parece mira me empapate empapate un poco del mundo reuch acá de la mano de crisi martín de stefano bueno mi nombre es ignacio patri yo soy jefe de producción de reucha argentina la parte de guantes bueno les voy a contar el proceso de fabricación de un guante desde el inicio hasta el final bueno recibimos la materia prima los rollos de látex que vienen desde alemania y desde china y bueno con esos rollos de látex comenzamos la producción del guante como pueden ver ahí en el depósito esos rollos grises son los rollos de látex bueno una vez que cortamos los rollos de látex en rectángulos para empezar a fabricar los guantes las planchas de látex vienen en color crudo color blanco el primer proceso que hacemos es encimarlo en una mesa de corte y cortar los rectángulos donde después se van a imprimir los guantes y erizado no lo hacemos dentro de la fábrica sino lo hacemos en otra planta en el proceso de alta frecuencia se pinta primero el guante todos los distintos colores mediante unos yablones se va pintando color por color cada uno de los colores del guante mediante unos yablones esa plancha entra a una un proceso de secado con una luz especial que hace que la pintura se seque más rápido y el proceso sea más efectivo y luego una vez que la plancha está seca entra la máquina de alta frecuencia la máquina de alta frecuencia mediante presión y calor genera los relieves del guante que ustedes van a ver después en el guante terminado una vez que ese proceso dura 10 segundos es calor y presión que 10 segundos presionando genera todos estos relieves que vemos en el guante y automáticamente la plancha gira en la máquina bajan unas cuchillas que troquelan y nos dejan el guante listo la primera parte por ejemplo el dorso listo como para salir las palmas normalmente en nuestros guantes vienen de colores y se hace el mismo proceso alta frecuencia con calor y presión gira la plancha y corta y troquela ese proceso está terciarizado fuera de la fábrica en otra planta una vez que está hecho el proceso de alta frecuencia vuelve a la fábrica donde comenzamos a cortar las distintas partes del guante y a prepararlo acá estamos en la troqueladora que es otro otro de los pasos a seguir para la construcción del guante vamos troquelando las distintas piezas del guante lo otro que vimos fue el proceso de alta frecuencia mediante la troqueladora y los sacavocados se enciman distintas capas de tela y se van cortando las distintas partes del guante tanto los dorsos como entre dedos espumas y diferentes cosas cada parte de cada guante tiene cinco o seis sacavocados diferentes para distintas partes del guante a producir ahí estamos cortando dorsos donde se une el látex que vimos en alta frecuencia sobre esa base de espuma proceso de costura del guante en el taller interno de la fábrica bueno cada operario va realizando una operación diferente del guante para final del día tener el guante terminado ahora estamos trabajando con tres modelos diferentes como pueden ver y bueno cada uno va haciendo una operación distinta para que al final del día se termine una producción de 150 guantes aproximadamente estamos en la sala de terminación es el último paso en el proceso de fabricación de los guantes esta es una sala que está completamente aislada del resto de la fábrica porque no puede haber ni pelusa ni basura que huele porque se pega todo en las palmas de los guantes que son de látex y complica la limpieza del guante lo que se hace acá es cada una de las chicas va recortando los hilitos sobrantes de cada los guantes y haciendo el control de calidad si el guante viene descocido vuelve a costura si tiene alguna falla de pintura se descarta el guante de la producción de primera y bueno cada una va haciendo la terminación y la limpieza del guante una vez que terminan en bolsa se preparan y se mandan a depósito para luego hacer la distribución bueno hola qué tal soy ramiro mezquita encargado de depósito de reucha argentina bueno acá una vez que está todo el proceso de producción de la industria nacional pasa a depósito nosotros activamos lo preparamos a sus debidos clientes y lo enviamos dependiendo la zona si es el interior o dentro de buenos aires o provincia buenos aires bien cuando el cliente recibe la mercadería estos son los diferentes packaging que tenemos en reuch y este es el guante internacional que está usando en este momento armani bueno acá conociste todo cómo se fabrica el guante desde que llega hasta que sale que te pareció la verdad que a mí también me sorprendió no conocía que era un trabajo increíble te gustó bueno nos volvemos a encontrar en la próxima en econegocios